Solo un minuto, dame mi vida. Hola, bebé. Hola. ¿Cómo estás de linda, preciosa? ¿Me contó tu mamá que vas a volver a estudiar? Sí, en el colegio de David. ¿Cómo te parece? Muy bien, bebé, muy bien. Pero claro que supongo que no vamos a abandonar el modelaje. No, ¿cómo se te ocurre? No, me alegra mucho, bebé, porque ese dinero que tú aportas aquí para la casa nos hace mucha falta. A propósito, mi amor, hablando de dinero, ¿será que tú me puedes colaborar con un préstamo que necesito? A ver, papá, ¿ahora qué pasó? Imagínate que este joven Arturo Duque ha estado acosándome por un dinero que le debo. ¿Ves? Entonces yo pensé que de pronto, de pronto tú... Ay, papá, qué lástima, pero la verdad no tengo un solo centavo. ¿Cómo? ¿Qué hicimos con el dinero que nos dieron? Ay, papá, lo invertí todo en el taxi. ¿Verdad? Sí, y ¿sabes qué es lo peor? Que no sé cuándo vuelvo a tener dinero. No puede ser, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Cómo te sientes? No muy bien. No recuerdo nada. ¿Qué pasó? Estábamos hablando y de repente te desmayaste. Me tenías muy preocupado, no sabía qué hacer. ¿Esto te había pasado antes? La verdad, sí. ¿Y cuándo? ¿Por qué no me habías dicho nada? David. Gracias. Yo te voy a contar algo, pero... necesito que estés muy tranquilo. ¿Me lo prometes? Claro que te lo prometo, pero dime algo ya. ¿Me tienes muy nervioso? ¿Qué te pasa? Yo tengo una enfermedad muy grave. ¿Qué tienes? Tengo una enfermedad terminal. Es una enfermedad que hace metástasis en poco tiempo y... mata. David. Estoy desahuciada. Me queda poco tiempo de vida. ¿Qué? Es una inecta. ¿Para qué le estamos pagando, ah? Pero, doctor, yo no tuve la culpa. ¿Cómo pudo permitir que ella se nos volara, ah? No sé, yo la dejé un momento. Amelia estaba en el jardín, pero le juro que yo estuve pendiente de ella. Yo le dije expresamente que tuviera mucho cuidado con ella. Lo siento mucho, doctor. Le aseguro que yo no quería que nada de esto pasara. Ahora estamos metidos en un lío. ¿Cómo le vamos a responder a este senador Alarcón, ah? Mira, el señor que me trajo aquí se llama César Alarcón. Yo estoy aquí en contra de mi voluntad. Créeme, él es un hombre muy influyente. ¿Has oído hablar de él? Esperemos que aparezca. Porque este senador nos puede cerrar esta clínica. Siempre. Verónica salió muy bien de la operación y el doctor dice que se está recuperando satisfactoriamente. Me alegra mucho, papá. Ahora solo tenemos que esperar los resultados, pero él dice que todo va a salir bien. Esperemos que todo salga bien, porque si no, esa señora nadie se la va a aguantar. Santiago, no hables así de tu mamá, por favor. No, ya yo no tengo otro tono para referirme a ella, papá. Santiago, por favor. Es verdad, Diego. Ya, se me agotó la paciencia con mi mamá. Eso no es nada nuevo para ti. Sí, pero... No, 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 no. A mí me duele decirlo, papá, pero... Pero yo no quiero volver a saber de mi mamá. Bueno, cambiemos de tema. Te tengo buenas noticias. Imagínate que me enteré que a ese hospital viene un especialista de trauma de corona. ¡Qué bueno! Sí, y le pedí una cita para que te valorara. ¿Qué te parece? Sí, está bien, papá. Está bien, y lo dices con esa cara. Pues, a estas alturas, yo prefiero no ilusionarme con nada. Hola, Matías. Hola, Manuel. Qué milagro verte por aquí. No me digas que viniste a hacer ejercicio. No, no vine a hacer ejercicio. Necesito hablar contigo. ¿Qué quieres? Pedirte un favor. Ay, no me digas que se te acabó el dinero que papi te dejó. No, no se acabó la fortuna que papi dejó. Se trata de otra cosa. Ani, ahora hablamos. ¿Qué quieres? Matías, necesito que me consigas una cédula. ¿Una cédula? ¿Y no has ido a las oficinas del Estado? Ahí las entregan. Graciosa. Una cédula falsa, claro está. ¿Y cómo? ¿Para qué quieres una cédula falsa? Para una amiga. Es menor de edad. ¿Y quiere aparentar ser mayor de edad? Obvio. Bueno, ¿me vas a hacer el favor o no, Matías? No lo sé, Manuel. ¿Por qué no? A ver, ¿tú qué crees? ¿Que yo tengo una oficina de actividades ilegales o qué? Matías, por favor, no te hagas el santo. Sé que tú tienes personas que hacen ese tipo de trabajos. Así que dime de una vez por todas si me vas a hacer el favor o no. Sí, está bien, tienes razón. Pero te va a costar una buena cantidad de dinero. ¿Eso es lo de menos? ¿Papá? ¿Padre? ¿Sí? ¿Estás muy ocupado? No, para ti nunca estoy ocupado. Bien, te tengo una pequeña sorpresa. Ajá. ¿A quién no adivinas a quién me encontré? No. Hola, amorcito. Telemundo presenta. Solo un minuto, dame vida una vez más. Una vez más. Quiero pasar contigo una noche más. En el cielo azul que soñábamos en tu mirada. Como si nada tantas veces creí que ignorabas mis llamadas. No. Solo un minuto, dame vida una vez más. Quiero pasar contigo una noche más. Pero el tiempo cambió, sucedió. Un milagro que es imposible Tu amor sentí fuerte dentro de ti Y tu corazón fuerte a Dios Solo un minuto dame vida una vez más Una noche más Un minuto dame vida una vez más